No sé si ya te lo han dicho, mientras tu fronta tu jeba me la chicho Pero un jodio rascabicho, pero un jodio mascabicho No sé si ya te lo han dicho, mientras tu fronta tu jeba me la chicho Le gustan los gorditos, me agarran por los chichos Cuando tú te vas yo voy me la chicho Send dije puta, senda loca, le gusta el pato, le gusta la coca Me dice dame dos paseosito